Como saben, el grupo de teatro de Curchena han preparado una obra que se llama El Florido Pencil. Fue una obra que ya se estrenó aquí también hace como 5 años, no, 4 años aproximadamente, con mucho éxito. Y estoy seguro de que hoy va a ser algo así también. Dar la gracia a los grupos de teatro de toda la comarca que están por aquí. Estoy viendo a la gente de Tígola, de Lucas, de Jate. Estoy viendo también por aquí, saqué bien todo el mundo, lo hicieron evidentemente. Y nada, la obra dura aproximadamente una hora, hora y cuarto. No tiene descanso y se cuenta un poco cómo era la escuela los años después de la guerra aproximadamente. Los mayores seguro que vais a tener un recuerdo cercano y los vais a disfrutar. Y los que no lo hemos vivido, pues aprendemos cómo era. Como digo, no hay descanso, tampoco hay cierre de telón entre escena y escena. Solamente hay una música, que es la que hace con un poco de hilo conductor entre las distintas escenas o clases que los personajes van mostrando. Espero que lo disfruten, que aparezcan los teléfonos móviles. Cuando lo digo, nadie lo hace, pero luego suenan los teléfonos. Entonces, si me ha tenido el pobol, lo apagan de verdad porque es muy molesto. Y los que hayáis venido con niños pequeños, que es genial, pero si se ponen muy chinchosos, lo sacáis también. Tenemos que estar pendientes de qué pasa aquí y no aquí. Esto, como sabéis también, está dentro de la sexta muestra de teatro aficionado de la Almanzola. Muchas gracias, espero que lo disfruten. A la escuela, aquellas horas y demorábamos pues, no lo exige, nos lo manda la gozada del deber. Cantábamos a la entrada y cantábamos a la salida. Colegio querido de mi corazón. El Señor te guarde, quédate con Dios. Cantábamos los límites de España. España limita el norte con el mar Cantábrico. Y las tablas de multiplicar. Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. Y los ríos, los Golfos y los Cabos. El Ebro nace motible, provincia de Santander. Cantábamos la respuesta del catecismo. Soy cristiano, por la gracia de Dios. Y también cantábamos el himno de la legión. ¡Joder! ¿Qué pasa? Entonces a mí me gustaba. Soy valiente y leal legionario. Soy soldado de brava legión. Lo cantábamos todo. Incluso cantábamos el himno nacional. Bueno, no tan claro. Sí tenemos en cuenta que el nuestro era uno de los pocos himnos. Si no el único que no tenía letras. Pero entonces sí la tenía. O mejor dicho, la tenía. Porque antes había letras para elegir. Pero nosotros cantábamos una versión anónima a ella. Que venía recogida en la enciclopedia Álvarez. Viva España, mi patria esclarecida. Madre sin igual, compendió del honor. Viva España, solar de noble vida, regio perezcal, de Cristo redentor. Fuiste de glorias, glorido, pensil. Mili, miles de veces. Está muy inmaculado. A vos, en grito con él. Fuiste de glorias, glorido, pensil. Sin la menor idea de lo que pudiéramos estar berreando. Y sin la más mínima curiosidad por averiguarlo. La verdad se ha dicho. Pero en la repetición tonte mecánica de esta frase encontrábamos, sin embargo, el símbolo inegable de aquella escuela. La cifra del caos aparente. La lógica de tanta y tantas andes. Y es que, todo estaba ahí, en el glorío, pensil. Iluminar, Señor, nuestro entendimiento y mover en nuestra voluntad, para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan, para nuestros provechos, sin el tribunal y temporal. Amén. Ya está, señor maestro. La respuesta es, ningún caramelo y pilarín es tonta. Y los palmetazos. ¡Pla! ¡Ay! ¡Y plá! ¡Ay! Y te quedas sin salir a recreo. No veas, por culpa de pilarín, la niña esa. Yo le pasé con los dedos por si me había equivocado. A ver, dos caramelos que dio a su hermanita. ¡Bien! Más un caramelo que dio a su primito. ¡Bien! Pues suman tres caramelos. ¡Sí, señor! Y si tenía tres caramelos y dio tres caramelos, pues no le quedó ningún caramelo a pilarín. ¡Qué rato! Pues era más tonta que abundio. ¡Qué rato! Claro, que si me he dado un caramelo a su hermanita y otro a su primito, pues no le he quedado otro para ella. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando tú tienes tres caramelos, tu hermanito y tu primito ninguno. Claro, sobre todo si los muy puñeteros van y se lo dicen a tu madre. Pero el problema no dice nada de eso. A lo mejor es que le faltaban datos. ¡Ah! Igual, pilarín es diabética, como mi tía, y no puede comer dulce. No, no, pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces el problema tendría que poner un asesino, da tres caramelos o una niña diabética que se llama pilarín. ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé. ¿A qué? Hay una de esas niñas asnegadas. ¿Qué? Negadas. Que no, Aguirre. Asnegadas. Que no, tíones, que no se dice asnegadas, se dice as, asnegada. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ¿a qué una de esas niñas alheladas? ¡Ah! De esas que salen las lecturas con un pilarín la pierna y la madre enferma y toda la pesca. ¡Pilarín! Oye, voy a hacer de maestro yo. Venga. Adolfo y Emilio también nos cayeron gordos enseguida. Por culpa de 73. A ver, niños, para mañana vais a hacer ejercicio 73. Y vaya a ser tan bien como Adolfo y Emilio. Vaya a recoger muchas piedrecitas y las vaya a formar en montones de una, dos, tres o más decenas. ¡Joder! No veas, toda la tarde cogiendo piedra. Y los amigos. ¡Eh, Aguirre! ¿Qué haces? Aquí con las piedras haciendo una decena. Ya ves, a pique de que te pusieran de monte el decena o el piedra para toda tu vida. Otro visto Adolfo y Emilio no tenían a ti. Pues no veas cómo se puso mi madre. Pero, esto de Salma, ¿puedes saber qué es lo que trae ahí? Pues piedra. ¿Pero tú quieres acabar conmigo? ¿Qué? Es que no se te va a ocurrir nada bueno. Que no vamos a hacer nada de ver, es que te va a recontarla. ¿Dónde tira para la calle? Es que es una porquería. Es porque no hay en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!